Bueno, nosotros cumplimos 12 años, comenzamos hace muchísimo tiempo ya y bueno, este año estamos festejando otro año más, con un desayuno especial, con muchos juegos y después vamos a compartir un teatrito de sombra que tenemos ahí con los nenes Nada, algo especial Un día de jornada, de trabajo con los niños Y un día de jornada, de compartir cosas ricas, de divertirnos, de armar distintos escenarios para recibirlos y contentas ¿Y los papis cómo están? ¿Los has visto estas semanas? ¿Han podido reanudar las clases también? ¿Que eso es importante? Sí, los vemos todos los días cuando vienen a traer a los nenes y contentos Bien, obvio, ya nos pasamos lo que teníamos que pasar y estamos de vuelta, felices Acá calentito, con el frío que hay afuera, la verdad que tienen el salón súper lindo Súper calentito, está califacionado cuando llegan los nenes, así que armamos los juegos y los recibimos Bien, bien Así que 12 años están cumpliendo, mucho tiempo 12 años estamos cumpliendo, sí, sí, comenzamos con un centro comunitario Desde esa época estamos y bueno, luego pasó a educación y tenemos ese edificio que la verdad estamos felices Sí, hay mucha gente que nos pregunta dónde queda porque no se ubica que, digamos, comparte el mismo espacio Dos instituciones diferentes, ¿no? Que esto es importante remarcar Claro, y sí, por ahora está funcionando también el 101, bueno, por una cuestión de edificios que ellos todavía no tienen Y sí, nosotros decimos barrio terminal, es más conocido, ¿viste? Sí, pero bueno, todo el mundo lo conoce detrás del polideportivo, el barrio terminal, ahí funciona el jardincito 18 Nosotros estamos por la mañana y el 101 por la tarde Bien, y el objetivo futuro sería que este espacio quede para el jardín maternal, digamos, tenemos entendido eso Y esa es la idea, ¿no? De que se pueda funcionar en doble turno y quizás por ahí ampliar algunas salas Que se está trabajando en esos proyectos, pero bueno, vamos de a poquito Vamos a esperar para el año que viene, a ver si podemos lograrlo ¿Y hoy cómo se organizaron con las cosas ricas? ¿Quién trajo torta? Vemos que hay muchas tortas y muchas cosas muy ricas Sí, 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 compramos ayer para hacerle a los chicos un desayuno especial En realidad algo sin pan, todo natural Y bueno, la torta la hizo la Dire, la trajo, es una receta de ella, así que la comparte con nosotros en los jardines No, linda, muy linda